Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el danés Kevin Magnussen bueno, como ustedes saben, el fisioterapeuta de Kevin Magnussen confirma que el piloto danés estará en Monza es decir, este fin de semana para el Gran Premio de Italia de esta temporada 1016 de la Fórmula 1 y asegura que tiene luz verde respecto al cuello como todos sabemos, Kevin Magnussen, yo ya les dije que tuvo un accidente con su RS16 que impactó contra las protecciones pasando la curva O'Rouge y bueno, y eso como todos sabemos paralizó la carrera con bandera roja y se relanzó la carrera con safety car y bueno, su fisioterapeuta habla de su estado y de sus respectivas y de sus perspectivas y eso quiero decir para el Gran Premio de Italia de este fin de semana y bueno, les deseo mucha suerte a Magnussen, a Magnussen con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós, comifuera, chao ¡Gracias!